Ahora sí, estamos grabando. Bueno, vamos a limpiar toda la zona. Estamos, estamos en directo. Estamos en direct. Estamos en direct. Tú vienes, vienes o no. Dice, os he puesto... Espérate, cusa, cusa, cusa. Dice Oscar, os he puesto la TV del bar. Ole los cojones del Oscar. Ole. Ole, ¿cómo se llama el bar? ¿Cómo se llama el bar? Oscar, ¿cómo se llama el bar? Vamos a hacerle una promo al bar, hombre. Vamos a hacerle una promo al bar. Ole con Ole. Tócame la campanita, compañero. Ya te la ha tocado, máquina. Venga, vale, pues voy para allá. Voy al liga de Montepío. Estará por ahí apoyar acá, pero ya te he tocado la campana. Saludos, saludos a todo el bar de Oscar. ¿Cómo se llama? El bar-restaurante Racimo de Oro. Ole, Racimo de Oro forever. Un aplauso para Racimo de Oro forever ahora mismo. Un aplauso. Ahí va esto. Canjear. Hombre, Marcelo, buenas noches. ¿Qué pasa, Marcelito? Aplauso para Racimo de Oro. Tú lo has venido, ¿no? O te tengo que hacer otro... Yo estoy yendo, estoy yendo. Ya tengo la campanita puesta y tú la tienes también. En busca del tañido. Bueno, ya voy para allá. Señores, consuman el Racimo de Oro. Un ratito más y ya mañana otra vez. Ahí está, voy para allá como una bala. Aquí viene, aquí viene, aquí viene León. Exactamente. Luego si quieres me comparte y vemos cuando necesitas conocimiento del loco. Ah, aquí estoy. Aquí tengo, tenías conocimiento del loco, tenías. Agnes. No, no. Aquí ha... Ah, mira, Marcelo se pega el peo. Os mandamos un abrazo a todos. Venga, Oscar. Un abrazo, hombre. A todo el mundo. Abrazo. Exactamente. Ahí está. ¿Dónde vamos? Pues mira, vamos a hacer una cosita muy guapa que no hicimos el otro día. Como tenemos esto limpio y ya lo está Yuri. Ah, por aquí, no, no. Pero esto, aquí tenemos que darle... Aquí... Mira, aquí hay una cosilla. Ahí abajo había, si no me equivoco... Ya, no, esa no la ventilamos. Aquí conseguiste la entorsa. De modo que lo que hay que es abrir... Ah, ese atajo ya lo abrieron. Pero nosotros vamos a hacer como si no lo hubiera abierto Juan. ¿Por qué? Porque necesitamos desbloquear una serie de zonas, ¿vale? Es decir, tenemos que ver una serie de zonas, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí... ¡Ay! ¡Algo era amigo mío! Buenas noches, ¿qué pasa? ¡Shipirón! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Tú me escuchas bien a mí, ¿no, cabeza? Yo sí, pero había un shipirón aquí que me ha querido dar. Ah, pues... Si hay un shipirón, le mete pulso. Vale, yo no te veo. Está mi colega arriba metiendo pulso ahí al tema, ¿no? Lo que sea, aquí había un shipirón que me ha pegado... Lo ha querido, lo ha querido. Estoy aquí abajo. Estoy aquí abajo. Pues... Si te asomas... ¿Dónde estás, golondrino? Ahí. Por ahí, por ahí, papá. Por ahí, papá. Tírate, papá. Pero tírate para el frente. Si no te caes al suelo, Bertó. Ahí y ahora otra vez. Vale, vámonos. Escóndela... De momento la... La encorcha no te va a ir para nada. Ponte la pistola. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un cursillo acelerado, ¿vale? Vamos a hacer un cursillo acelerado. De... De... Acelerator. De los combos que tienes... Claro, para que tú ataques... ¿Vale? Mira, vamos... Yo se me ha ocurrido una cosa. Si no te... Si quieres te lo cuento. Mira. Se me ha ocurrido de que cuando lleguemos al boss... Te vayas enfrentando tú... Y yo voy atacando, pero... Quiero que tú lo mates. Yo te voy a dar una indicación, ¿vale? Te voy a decir... Este boss se tiene que matar así, así y así, ¿vale? Y tú te enfrentas. Si veo que te quedas con poca vida... Me llama, ¿vale? Y yo entro en acción y la... Bueno, pues ahí, ¿verdad? Aquí, aquí. Aquí. Al lado del puente. Mira, ahí tiene un culandrón. Esta entorsa. ¿Dónde? Mi frente. Viene para acá a buscarte. Ahí tiene. Espera. Eh, eh, eh. Va a ganar aquí, va a ganar aquí. Márcalo. Por mi colega. Digo, digo, digo. Aquí tenemos 10, tío, ¿eh? Está enrique. Ay, ay, ay. Yo soy tu manager. Ay, ay, ay. Ahí está. Yo soy el que hace tu publicidad, compadre. A ver, está enrique ahí, ¿no? Hombre. Esto funciona. A ver, por aquí, nena. Mi colega matando ahí todo lo que hay. Un café a las horas te queda de lujo. Vámonos por el puente, mi compadre. Eh, momia, block board. De, del front shower. Ahí. Aquí tiene muscula droga. Que viene. Mire, 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 mire. Ay. ¿Qué pasa? Ay. Uy, me cago en todo lo que falta. Yo me ocupo de uno que de otro. Venga, tírales. Ahí está. Venga. Dialoga con él. Dialoga, dialoga. A papá. Tú dialoga. Ay, ay, ay. Tú dialoga. Oye, mi volumen como está. Me la habrás puesto bien, ¿no? Sí, sí, sí. Como el tuyo. Tú me tienes que poner tus parámetros. Este, vámonos por aquí. Por ahí ya no te interesa porque hemos limpiado todo esto. Vale. Aquí abajo hay un montón de personas. Ah, bueno. Espérate. Te sigo. Aquí hay un montón de personas. Un personal. Vamos a traérnoslo para acá. Ahí, ahí. Ahora, ¿ha visto cómo viene todo esto? Venga, todo tuyo. A ver cómo lo hace mi pupila. Uno, dos, tres. Vale, viene otro. Acuérdate. L1, R1. R1 otra vez. Y le hace el combo completo. Mira cómo lo hace. Mira cómo, mira cómo. ¡Eh! Ahí te has pasado. Ahí te has pasado. Ahí te has pasado. Ahí te has pasado. Venga, todo tú. Y ahora el otro para ti. Este es para ti. Vienen dos, vienen dos, vienen dos. Eso, eso, eso. Uno para cada uno, ¿eh? Que hay para todo el mundo aquí. Bueno, mi colega. Ahí te has pasado. Maravilloso. Move. Move. Tigo, tigo, tigo. No veas cómo está el patio, ¿eh? A papá. A papá. A papá. Le va a pegar a mí, compadre. A papá. Vale. Aquí ni nadie más, ¿no? Ok. Vamos a bajar por aquí, por este lado. Aquí ya no está Jure, por tanto. Vale. Jure se pone ahí arriba. Si te pone aquí, ves la ametralladora y el loco. Ahí, ya lo vi la otra vez. Bueno, ¿cómo se mata Jure? Bueno, pues te sube arriba y le metes dos tiros y cae el tiempo abajo. Vale, podemos dar la vuelta por aquí. Vamos si quiere limpiar. Aquí hay uno. Que le voy a dar yo estopa. Y mi colega lo ha rematado. Maravilloso. Códete lo que suelte. No suelta nada, hijo de la gran puta. Sí, sí. Ha soltado viales de sangre. Este se va a tener antídoto. Maravilloso. Me hemos quedado. Bueno, aquí, en esta parte de aquí, cuidadito, acá hay unos pocos, ¿eh? Salimos los dos aquí y nos... Mira, ahí tenemos dos. Viene uno para acá, ¿eh? Ahí tienes otro, tú para ti. Qué maravilla. Me tienes un par. Me cago. Suprima de cuenta. Ay, 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 ay. Yo como mis colegas... ¿Cómo hay que un boludo? ¿Qué? 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 Mi colega tiene... ¿Tú te has traído? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te has hecho? ¿Qué? Mi compadre te ha traído y el estropado y el mito y el mito y te ha traído? Estoy haciendo aquí estragos, tío. ¿Te acuerdas de este ataque? Oye, por cierto, tú tienes el asha ahí, ¿verdad? Sí. Aquí está. Ese asha, si tú la... Eh, y barbea. Ahí está, tío. Qué maravilloso. Y si pulsa hacia adelante y al R2, hace un ataque en salto. Que también es muy útil. Ahí está, tío. Venga, vamos a ponerlo... Utiliza... Para las bestias, para los jefes siempre la sierra. Pero ahora podemos utilizar... Vale, aquí hay un zipote muy, muy importante, ¿vale? Mira, aquí tenemos... Uuuh, me caí. ¿Aló? ¿Te ha matado? Me caí, me he caído, joven. ¿Cómo lo has metido? ¿Muerto? ¿Has muerto? Pues ya me tienes que invocar. ¿No pasa nada? ¿Lo invoco? En el nombre del Padre del Espíritu Santo. Al oro, al oro. El Hillo del Juan. Que me gusta, me dice el nombre. Ese Hillo del Juan. El Hillo del Juan. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, no sé. Dices, tío. Venga, vale. Invoco yo el rollo. Ahí voy yo. Pues nada. Es que hay... Venga, qué pasa. Usher 3-4. Block board. Exclusivo de... Bueno, está en PC también, creo. Vámonos. Vámonos. Marcelito. Pan y vino. Vale, voy a ver si moviéndome... A Marcelo por aquí. A ver si me voy moviéndome con cobertura esto. Y sin cobertura, mira. Pues yo estoy aquí. Ahí está, ya está, ya está. Es la cabina. Ya está, ya está. Ya está buscando ahí cobertura. Mira, a ver. ¿Tú cuánto tienes de ojitos? ¿Cuántos ojitos tienes? Uno más, uno más. Pues no te puedes matar más porque si te más... La hamburguesa. Ponla ahí mismo, mi amor. Aquí mismo sirve. Gracias, cariño. A Celato que me ha traído mis variantes. ¡Uh! ¡Pabuloso! Venga. Disco, buenas. No sé cómo va la cosa. Pues vamos... Cuando te metes el micrófono, sí, a mí me mete un boom. Te tengo que enseñar cómo te... A ver si me tú... Dentro del lunes me llegó tu casa. Vamos, anda. Te voy a enseñar... Me tiene la orea. Lo cierto, tío. Me voy a poner... Me tiene la orea. Cuando me acerco así, ¿no? Porque si yo... Claro, cuando te acercas... Cuando te acercas y chillas. Voy a intentar gritarme, ¿vale? Voy a intentar... No, no, puedes gritar, pero no grites con el micrófono dentro de la campanilla resonante. Porque ya me estoy quedando gordo, vamos. Venga, vamos para acá. Vamos rapidito para acá. Y vamos al loro. Me hay que dejar este. Es que quiero que veas todas las zonas, ¿sabes? Que hay que hacer unas pocas desmovidas aquí. Recúpate tú, ya que limpia, limpia ahí. Me hago un... Tu puta madre. Aquí abajo lo mismo. Aquí había algo, había algo, no había nada. Mira, 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 aquí hay un huelandrín. Hay un huelandrín, pero no te merece la pena pelearte, coño, porque no tiene nada. Márcalo siempre, ¿eh? Anda, marcao. Y muerto. Yo desde aquí no lo veo. No tienen nada. Vale. Está marcado, está marcado. Esa que hoy nos vamos a enfrentar a mi amiga la tóxica, ¿sabes? Uff. La tóxica es porque suelta veneno, la es muy hija de la gran puta. Pero para ello, para ello tenemos que ir al sueño del cazador. Anda, pero tenemos que conseguir conocimiento del loco, ¿sabes? Por aquí tiene que haber algo ahí abajo. Y vamos al sueño del cazador. Y... Recargamos papel rayo y movida. Intenta no perder los ecos de sangre. ¿Tiene ecos de sangre? 719. 719. Me jodado, tonto. ¿Ha pegado tu colega? ¿Ha pegado mi colega? Acuérdate de una cosa. Importantísimo. Si un enemigo te mete un zarpazo y te quita vida... Es mi par... No, es la partida de... De Nito, cisco. Le meto jesca. Si le metes jesca, recuperas parte de la vida. Es correcto. ¡Eh! ¿Cómo te has quedado, Julandrin? Me he quedado, loco. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar en esta ocasión por la escalera de aquí. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tú, en la otra zona, no hay nada más que enemigos y... Así que ahí hay una escalera, no te vayas a caer. A la escalera acércate tranquilo, ¿eh? Y le das aquí. No está ni el cazador ni nada. Ahí hay un jamón colgado. Cuidado con los pollos, ¿eh? Acuérdate que nosotros entramos por aquí en el aparte, ¿eh? Todos, decimos todos aquellos. Así que, mata a los pollos. Pollos que pueden dar vial, ¿eh? Y juntos también, que te hacen falta los pollos. Y por culo. Por culo dan un arma. Por culo dan los pollos. Yo estoy en el DLC, tío. Madre mía, lo guapo que está el DLC. Que puta barbaridad. En PC no lo sacan. Ah, si pirón. La verdad es que no sé si está en PC. Creo que sí. Aquí el hacha, ¿verdad? A ver. También, también, también. Búscalo en Steam. No te... Dicen que sí. El otro día dijeron en el chat que sí, que estaba en PC. Dijeron en el chat, pero no estoy seguro, ¿eh? Vale, vamos por aquí. Vale. Vamos a abrir ahora dos atajos. Uno de ellos va a ser este. Este, bueno, este está abierto. Podemos tirar por aquí también. Y no, Ramón. Porque estoy pensando que ahí abajo no hay nada. Sí, vamos a bajar por aquí. Aquí abajo... ¡No! Me cago en mi puta vida. ¿Qué te ha pasado, maquina? Que me ha caído. Pero no te preocupes que... Tú no gastas tú, tío. Ahora yo... ¿Baja la escalera o qué? Dice... ¿Qué juego es? El... ¿Blobborne se llama? Bajo la escalera. Bájalo. Voy a ver si... Voy a tocar el tañido a ver si podía buscarte. Llego yo ahí en dos minutos. Dice que va y no está. Ojalá. Hostia, pues... Si no está... Pero, ¿por dónde va? ¿Dónde va? Si quieres, te espera que vaya. Voy ya, ¿eh? Lo que tarden ir, ¿eh? Voy ya, ¿eh? ¿De tarde la cobertura? Aquí. Ya está. Dice ese traje es Dios, dice Ragnar. A mí me... Lo conseguí haciendo los Cali. Ahí va uno pavado, ¿eh? Mi amor, está helado. No, mira. Mete el herdeo. A ver si tú te vas a colar herdeo. Herdeo de mi niña. Herdeo de mi niña. Lo metes y yo me bebo el café con herdeo de mi niña y todo. Está yo metido el de bella donde... Donde le he dado la gana y yo me bebo el café y punto. Aquí está. Ya voy en tu busca, compañero. No te preocupes que el equipo de limpieza de Jarman, que está llena de mierda, va en tu busca. No sabes lo que he dormido hoy, te lo digo, no te lo creas. Desde el domingo a la una de la tarde, echar tío de pie. Anoche me acosté a la once y media a ver si podía dormir algo. ¿Qué va? Imposible. Tú sabes. Venga, vamos. ¿Por qué no...? Ahora, venga. Ahí ha perdido uno la vida. Sí, sí. Se matan muchas veces solo. Nada, tío. No... Tiene que estar al lado de la... ¿Me pongo de tiro? Pues vente para arriba otra vez. A ver si puedes tirar para aquí para lámpara, porque no consigo cobertura. Tiene una cobertura. El test. ¡Oh! ¿Dónde más, Dios? Tuve por la escalera que hemos tirado, donde hemos matado... Mira, ahora parece que sí. O eso pone aquí. Busca te añido de una misma contra la ceña. Y mi colega tiene la campana activada. La tiene activada. Perfecto. Mira, el bagaje hay, Paypal. Que Paypal que viene a por mí. Mira, mira, mira. Por ahí no. Por ahí no vaya. Por aquí no. Vale. A ver, a ver. ¿Dónde está? No, por ahí no es. Date la vuelta. No, date la vuelta. Vas para abajo. Date la vuelta. Date la vuelta. Por ahí no es. Por ahí no es. Ahí, ahí y a eso es. Derecho, tira recto y hay una escalera justamente del frente. No, date la vuelta. Por ahí no. ¿Esta? No, por ahí no. Por ahí no, por ahí no. Por la de la izquierda. La escalera que tiene. Vale. Una escalera pequeña. Esta. Esa. Tira por ahí. La que más has dicho que no. De frente, de frente, de frente. Hay una escalera que sube. Mira, me dais tu policía. ¿Vale? ¿Dónde está? Ahí. 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 Estas escaleras va arriba. Dale al círculo y corre más. Eso. Y ahora va a hacer el mejor juego de la historia, dice Guido. Hombre, Guido, ¿qué pasa, tío? Me alegro de ver por aquí. Guido, ¿tú no te has pensado en venirte para tú y que se ve el directo de infarto? Gracias, cariño. Eso es. Ahora, ahí estamos. Subes por ahí. ¿Correcto? Eso es algo limpio. Ah, el quiero ver algo. Estamos. No, pero el quiero ver. Ahí hay algo. Y ahora, el puente hacia adelante y ahí tienes la que está muy cerca. Gracias, Elena. Ah, bebe, bebe. Si Piron ha mandado un chico. Ha mandado una peza. Ha mandado un rayo. Ole, Si Piron. Si Piron. Si Piron. Si Piron. Esto es como lo de, ¿te acuerdas tú cuando hacíamos los teléfonos con el vasito y el hilo? Pues todo igual. Esto es el internet que tiene el hilo y el vasito. Es corto, es corto. Ahí está mi compadre. Te corto el cáncer. Aquí abajo. Si te viene para acá, dice, este traje está guapísimo. ¿Para dónde me vengo? ¿Para dónde? Ah, está mi compadre aquí. Venga, vámonos. Vámonos, que es que me cae. He tenido una torpecilla ahí. A ver si vamos a conseguir conocimiento del loco. Ya está mi cuidado aquí. Mi cuidado es un crack para todas las cositas. Él sabe de todo. Con el Rana también. Aquí está todo limpio. Eso es. Ten cuidado con abuelo. Así bajas con el círculo pulsado, ¿vale? Sí, mira. Yo aprendo rápido. Maravilloso. Yo sé que tú eres. Yo sé que tú eres un fenómeno para estas cosillas. Venga, vámonos en busca de... Vamos a intentar... ¡Uma! ¡Qué salto más guapo! ¿Dónde va mi colega? A caerse otra vez. Baja la escalera. Acércate con cuidado y le da la X. Si no, te caes. Es que me he caído... Como tú antes, ¿no? Y aquí vamos a averiguar. Si hay... Que no hay más nada. No. A ver si aquí enfrente te ha dejado algo para que te cojas. Ahí está la puerta de la perequil. Esto está todo limpio. Vale. Venga. A ver. Aquí hay unos perros muy cabrones. ¿Vale? Si quieres voy yo delante para que no te den... Si yo te veo, si te veo... Es que te tengo perdido la cobertura. Ah, espérate que me vengo para atrás. Para que me veas. Ah, vale. Ahora. Perdona, tío. Es que yo ya voy casi de memoria, ¿sabes? Sí, claro, claro. Perdona, perdona. No sé... No sé... Aquí... Ahí... Te has cogido lo que sea, ¿no? Dios mío, no me cogí. Pero ha venido uno de cara a perro. Sí, sí. Vale. Mira lo que hay aquí. Ahí, en play. Los perritos, tú te acercas un poco y ellos saltan y tú hacia atrás. Circulazo. Ahí, hacia atrás. Ah. Hay un combo que si tú le das a círculo y a R2, mira lo que hace. Intértalo. Círculo, quieto, sin estar armando. Simplemente círculo y alrededor. Es muy fuerte. ¿Lo has hecho, no? Círculo y a R2. Para atrás, para adelante. María. Ahí está tú. Está. Pero bueno, eso yo no te lo recomiendo. Tú, el típico. El R1, L1, R1. Ahí hay perritos, ¿eh? Mucho cuidado con los perritos, ¿eh? Son unos tíos de puta muy grandes. Ahí al final, Neto, al final de esa puerta hay un ítem. ¿Dónde está? Creo que es conocimiento. Yo me cogí uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Vente para acá porque creo que aquí hay un conocimiento del loco y nos puede servir porque necesitamos a lo mejor más de una oportunidad. Vale, lo has cogido. ¿Ve a dónde está ese tío? ¿Qué tío? Es que tú has llegado ahora antes. Ah, sí. ¿Tienes algo? ¿Eh? ¿Este tío? ¿Eh? Pues... Sangre. Sangre, vale. Fragmento de tus piedras. Vale, vamos a intentar. Yo creo que por aquí podemos conseguir algún conocimiento del loco. ¡Ay, ay, ay, ay! Otro loquillo, otro, otro. Este le meto en la cara. Este le meto en la cara. Este le meto en el impulso a este. Yo le metí, hijo. Yo le metí, hijo. Mira, mira, mira. Ah, no. Ahí no viene nadie. Aquí tenemos unos pocos de perrillo. Ahí, mira. Tenemos unos pocos de perrillo. Y ahora, cuando pasemos ese puente, si miras a tu izquierda en la pared, ves uno a calamao ahí. Ves uno allí en calamao así, rollo te había dado un sustito, pero no. Ah, mira, 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 mira. Mira, y te ponen aquí, lo ves. ¡Guau, guau! Y te ponen aquí. Mira. Ahí está, mira. Está el tío ahí. ¡Qué lío de puta! Ahí está. Mira, escúchame. ¿Tú ves dónde yo estoy mirando? Yo estoy mirando. Yo te veo, sí, ahí es un perro. Mira, me ha señalado, me ha señalado. Allí, justamente allí. Allí, ¿habéis visto el perrillo encalamao allí en lo alto del edificio? ¿Qué? Como el que no quiera la cosa. Bueno, pues este le vamos a dar. No, 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 químico nada. Gracias por compartir, quiso, hermano. Le vamos a dar, es un amiguito. Pero... ¡Ay, papá! Aquí hay uno, ¿le va a meter pulso? Bueno, claro, yo he señalado aquí. Yo voy tranquilo. Vale, vale, tú, señáralo. Dice que señalas de mala educación, pero aquí no. Vale, ahora vamos a ir a... ¿Has visto lo que hay? Yo lo he visto, está en su maestro ya. Está en su maestro cachado. Vale, hábamoslo por aquí, que vamos a ver si ahí detrás tenemos el ítem que hace falta. Cuidado con el maromo. Ahí está. Mira, el ítem... Ah, ahora te he visto, ahora te he visto. Ah, está arriba. ¿Has visto? El modo Spider-Man. El modo Batman. Ahí está. Ahí está, anda. Ahí, no va a saltar hasta que tú no pases dentro a la izquierda, a la derecha, tienes que tener un ítem. Yo lo voy a esperar aquí. Y le voy a meter con toda la ley ahí, ahí por el callón para adentro. Por el callón para adentro hay un... Tiene que haber algo. Que está, que aquí está el... Y ahora hace tira. ¿Qué hace, tonto? ¿Qué hace? ¿A mi colega? No, a mi colega no. Ya está, ya está, ya está. Ahora, ahí, no te preocupes, cae más lobo. Ahora te vas harta de matacofre. Vámonos. Vamos para aquí, para adentro. A ver si aquí para adentro. Mira, ahí detrás de... Detrás del arco, a tu izquierda, hay un hijoputa. Zacantorsa. Hay un fenómeno ahí, esperándote. Hola, Wilson. ¿Qué pasa, brother? Ahí hay un colega. Ay, ay, ay. Márcalo y lo revienta. ¿Dónde te lo voy a dejar para ti? ¿Cómo lo mete, mi compadre? Antídoto. Yo voy de maestro. Yo voy aquí en rollo examinado. Y fuera esto lo estoy... Aquí hay otro. 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 Sí, a tu izquierda tiene que haber otro. Y ahí, si no hemos cogido nada, tiene que haber una especie de ítems. No, ahí no. Aquí. Ahí te puedes caer. Ven, aquí. Ahí hay un hueco en la pared. ¿Lo ves? Aquí está. Ahí, por dentro. Ahí. A tu derecha tiene un hijoputa esperándote ahí. Eso. Yo soy el que graba con el móvil. Ahí. Ahí estamos. Y aquí... Me parece que el nota ese tiene que tener algo. No sé si tendrá... La código. ¿Qué es? Alimento de sangre. Alimento de sangre. Viene bien, viene bien. Vamos para arriba. Y aquí arriba... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Entra ahí a ver lo que hay. ¡Hombre! Malagueño sigue. ¡Hombre malagueño! Pues eres mi paisano. Malaguita la cabeza. Un vecino. ¡Aole! ¡Aole! ¡Aquí no hay nada! Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. Claro, por aquí es la parte donde se nos al principio. ¿Ves? Vale, pues vente para acá. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Este va acá. Vamos para acá. A ver qué tengo yo aquí. Voy a hacer una pequeña inspección, ¿vale? Pues tenemos los otros 10. Pastija de aceite. Papel inicio. Papel rayo no sirve. Esto no sirve. Papel inicio. Hostia, yo estoy arriba del todo. Aquí no me he caído yo de milagro. Arriba del todo, ¿dónde? Ah, no, no. Estaré arriba. Ahí no. ¿Por qué no? Porque ahí no hay nada. Aquí no hay nada. Ya, prima. Había que tenía este sabahargo aquí, papel, para fumar. ¿Cómo va aquí? ¿Sabes cómo se equipa el papel inicio? No, ni sepa qué, vaya. Vale, pues mira. Te lo voy a explicar. Ven aquí. Hostia. ¿Dónde está? Vamos a hacer una... Aquí va a hacer una... Venga, cursillo intensivo. No te vayas a caer que te mata. Uuuh. Vale, va. Tiene las piernas. Pucha a ver, vamos aquí. ¿Dónde estás tú? Aquí estoy detrás tuya. Ven. Ven para acá. El maestro. Ven aquí. Vamos a dejar. Uh, espera, espera, espera. Vamos a dar una clase. Eh, la máquina. ¿Está meando? Parece que está meando. Ah, ja, ja, ja. Estoy echando una mea. Parece que está mi colega ahí echando una mea. Ahí, ahí. ¿Por qué tiene el efecto? Te lo verás nota. Vamos. Vamos a ver. Papel inicio. Le damos a opción. Uno, dos y la tercera barra que pone objeto rápido. Bien. Le da a un sitio que esté vacío. Pulsamos la X y buscamos el papel inicio. Cuando lo encuentre, lo equipa. Vale, lo he equipado, ¿no? Vale. Tú estás viendo la barra de vida. Exactamente. La cajita de música. Y cuando... Ahí tienes cinco. Todavía no lo vais a usar. Para usar eso, tienes que darle al cuadrado. Ajá. Eso. Pero vamos a utilizarlo con la bestia seventa de sangre. ¿Cuántos ecos de rocío tienes? 6.700. Tienes 6.700. Podemos hacer una cosa. Y tienes... Conocimiento del loco tiene uno, ¿no? Uno. Vale, vamos a buscar otro. Y si quiere, nos enfrentamos a ella. Y si nos revienta, en el sueño descalzador. Llenamos todo. Llenamos... Necesitamos ahora papel de fuego. ¿Para qué no? Papel de fuego. Para los porros. Necesitamos antídotos, que ahora te van a dar. Que los antídotos los tienes que... Antídotos tengo también. Equípalos, correcto. Ahí está. Vale. Antídotos tengo yo. La bestia seventa de sangre. Te voy a dar un cursillo. Tengo 10, 10, 10, 10 pastillones. Maravilloso, porque... Te voy a dar un cursillo extensivo ahora, antes del trabajo, ¿vale? Mira, maravilloso. ¿Dónde está mi colega? Ahí abajo. Esperando. Venga. Venga, vámonos. Vale. Ahora nos vamos a encontrar un puñado de perros. Equípate la pistola. Mira, escúchame. Vamos a hacer una cosa ahora súper tranquilito. Mira, Pa... Vale, vale, vale. Esto, mira. Esto ahora... Te ves detrás del humo. ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de los perros? Mira. Escúchame. Lo de... Por detrás. ¿Cómo era por detrás? Pero a los perros no los vamos a poner. A los perros no. Ahí detrás hay una periquita. Hay una periquita. ¿Vale? Pero espera, espera, espera. Nada más que pase el humo. Muy despacito. Te pone detrás y le da. Mantiene R2, que es un ataque cargado. La pone de rodillas y le saca todo el instantino. No te asustes. Despacito. Tú como el que no quiere la cosa. Aquí, aquí, aquí. Sigue para adentro. No te escuches. No te asustes, hombre. Miedo a ninguno. Miedo a la orden del elemento. Ahí. Ahora, métete. Estamos. Métete. ¡Ah! Uy, me hackeo vivo. Ahora vamos a cacer a los perros. Miren aquí. Toma, toma. Es miro de cojones, hijo de la gran puta. Ay, chiquillo, qué bueno. Pedra, espera, espera. Patito para. Guido o Hunter. Usen protección contra el veneno. Tienen traje de la iglesia. Si no, de Jarman venden los mensajeros Él no tiene el traje todavía Porque no tiene lucidez para comprarlo No estoy, no tengo nada Espérate, que me voy a colocar Me voy a colocar otro atuendo Mira que guapo me voy a poner, a ver Este cual es Ahora te va a enterar El nombre del pater Digo, el nombre del pater Me voy a poner Esto, esto No, de cirujano no Es que me voy a poner para aguantar El veneno de la Ia de la gran puta de la tóxica Tú no tienes eso, así que Ya veremos lo que hacemos Uy, cuánto no Yo me lo cargué con tu atuendo Iglesia blanco y negro Por ejemplo, ¿por qué? Ven uno de los 36 Y el atuendo de iglesia blanco, me mola A ver un segundo Ta, 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 ta Ta, ta, ta Ta, 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 ta Vale, ahí va Mira, eh Mira como me he puesto Esto que guapo me he puesto Vale, pues venga Vamos al lío Te la has puesto a Carbo como tú, ¿no? Digo, sí, hombre Yo soy de la Carbo De la Carbo Que la hacía asertiva Ahí tienes algún ítem En esa parte de ahí No, no tiene Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahora vamos a coger aquí Que creo Dice por aquí Menos Este quién es 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 Blockboard, dice quién es Sí, se puede cooperativo, Javi Si quieres te explicamos ahora cómo es Te necesitas unos pocos de requisitos Aquí hay, aquí hay uno Aquí hay uno Cazador intrépido Aquí que hay Esta es una marca Muy bien hecho, eh Muy bien eso, eso, mira Un busquetea Tú tienes que buscar todo Como cuando te limpia el culo Que tú por todo el boquetito Vas buscando por lo mismo A ver lo parecido Como es, barro el cesto Vamos bien Claro, es que Yo, el brujo Entretiene y divierte Y además Educa También ¿Dónde está el supercoco? Venga, supercoco Escúchame Vamos a ver Vamos a limpiar por aquí Aquí hay unos Hay unos culandrones Que están escondidos Sí, yo le he marcado Unos Ahí hay una Mira, mira Mira cómo se esconde Mira la tonta Mira, mira ¿La ves ahí? Mira No Mira, la voy a sellar Ahí está Ahí Metele pulso Ya ha levantado la cabeza A ver, mércala Ah, mira Mírala Y te va Te está diciendo Metele pulso Esta tiene veneno Cuidado, eh La va a reventar A ver Vale Aquí Por aquí no hay Vamos a un GTA por aquí Lo que es A ver si hay algo Dice Claro Como tú Puedes escurar Invocar A Alfred ¿Alfredo? ¿Alfredo? Ah, no, no, no Alfredo de Halo Alfredo, tú no te haces falta ¿Alfredo quién es? ¿Alfredo de Batman? Alfredo, el Alfred que te dio el papel indio Este se va rubiales, rubillo con el... Vale, vale, vale No, yo no curro porque... Bueno, ahora lo... Mira, mira, mira Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira La meto yo La meto yo No, 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 no Ah, vale Perdona, perdona Perdona, perdona Habla tú con él Venga Ya está, ya está Ve a la de sangre Sí, podemos Podemos meter los dos Lo que pasa es que Él no ha jugado Yo sí Y hombre Pretendo que Él disfrute también Ahí hay otra Ahí hay otra Ahí está aquí Vétele, vétele Hay que buscar el rollo Señálala Señálala Ahí está, ahí está Ah, mira como la engaña Venga Uh, está pasado Ahí está pasado Pero métete vida Ahí Métete un latigazo Ahí, ahora Primero le meto yo a ella Yema Yema Vale Ahí está pasado Ahí arriba Está columpiado Lo puede volver a invocar Dice Él Necesita conocimiento del loco Si no, no puede Ahí hay algo Objeto Aquí había uno Ya lo he cogido Sí, sí, sí Vale, pues venga Vamos al lío Cabeza Ahí está El teléfono de Alfredo Es Es La cabina telefónica Bueno, aquí No vayas Antes quieto aquí Bueno Bueno Escuchamos una gotilla Vamos a ver Antes de entrar No vayas A la puerta del peligro La puerta del peligro Mira En la reunión de pastores Correcto Correcto Ha llegado el cazador De Yarnak Yo estamos de limpieza Hoy Yanzay Hermano Nito Ah, y haciendo cálculo Mira como me conoce ya aquí ¿Cómo es? Nito La bestia se vende de sangre Tienes que buscarle Cada vez que te vaya a atacar Búscale la izquierda En la izquierda No te debe de dar ¿Vale? Cuando tú la veas Que se levanta Y pega un sillío Automáticamente para atrás En segunda fase Se vuelve muy rápida ¿Vale? Tu pendiente No la ataque Hasta que no le tengas Hasta que no la veas Vuelta de espalda Como la tengas de frente Te arranca la cabeza Vale Antes de entrar Vamos a Vamos a equiparnos El papel rayo Y automáticamente Equípate La El antídoto ¿Vale? Es decir Antes de entrar Cuadrado Y me equipo Automáticamente El antídoto ¿Vale? Espera 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 Gestión ¿Qué juego de blockboard? Venga que este me acaba el rollo Que va a ser Espera 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 Este es una miguilla ¿Qué haces? Apaga Un segundo Un segundo No puedo apagarlo Cuando te gaste Te gaste Me voy a hacer Azopla A este colega ¿Qué le pasa a mi primo? Estoy leyendo una cosa Concentrado Estoy Tu colega Lo va a pasar mal Con ese traje Ya pero no tiene otro Es que no tiene Conocimiento del loco Porque en Jarman Lo hemos cogido todo Yo le ayudaré Un poquito Yo sé que no le hace falta No le hace falta Ah con uno de lucidez No es verdad La lucidez no se Enchufa el fuego Enchufalo Y ahora Equípate el antídoto Que yo le voy a tirar Una vacía de aceite Para así cerrarla Venga Vámonos Entra tú Entra el tío Vale Hasta que no se active Ella no me deja Adentrar a mí ¿Vale? Ahora Vámonos Cuidadito con ella Mucho cuidado con ella Búscale la izquierda ¿Vale? Vale Cuidadito con ella Que me he equipado Una cosa Cabeza Vale, vale, vale Estoy buscando la izquierda Bien Viene para acá Métele por la espalda Que va en busca de Ahí, métele Te metes dos Y te largas Es muy rápida La hija de puta esta ¿Vale? Despacito No tenemos prisa No tengo prisa Pendiente de ella Que tiene las manos La cócica Tiene las manos Muy largas Esta hija de puta Me he pegado 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 Para matarla Subo cuando se pone Segunda falta Vale, vale Vale, vale Tota Que estoy aquí Está jugando con ella Ay, ay, ay Ay, véndole Ay Ay, qué pena Que hasta ha quitado el medio Le iba a hacer un ataque cargado Y un parro Busca ahí, busca ahí Busca, busca, busca Ataque cargado Y hay un ocesina Se mosquea Esa me voy Vale, cuidao, cuidao Atrás Atrás Cuando haga eso Cuidadito Que ahora envenena Uh, no vea Sí, sí Cuidao Cuírate, cuírate Si está envenenado Cuidadito con ella Que ahora Alastra No me ha envenenado Está envenenada ella Uh Ha habido aplausos y todo aquí Uh, uh Cuidado que Ahora sí me ha pillado Qué puta madre Y me ha terminado Cuírate, cuírate Ah, muerto No, aplausos Quién es En el directo Mío Luis Luis Sobrevives Hasta septiembre Bueno, vamos a intentar Antes Yansin Bueno Gracias, gracias Me ha cogido En el momento clave Vale Ya que estamos aquí Cuánto conocimiento Del loco tiene Ahora vamos a verlo Vámonos al de esto Del cazador Que voy a comprar Un par de cosillas Vale Saludos ¿Qué pasa, tío? Vamos a comprar Un par de cosillas Yo te estoy viendo aquí Ay, gracias por ese aplauso Gracias Vete al sueño del cazador ¿Dónde estamos ahí? Ah, no No, no No toque la campana La campana Nos vete al sueño del cazador Ya la ha tardado La campana Me parece muy bien Pero Aunque tú toques la campana Sedantes no quiero Madre mía Si no compro Vale, quiero Es que yo no tengo fuego Por eso te digo A ver Esto Vale, no Vale, no tengo No me lo Puedo de creer O compro Está mi colega cargando Vale Vamos Eh, darle a Opciones Y a la maletita Que vamos a ver Si tienes conocimiento del loco Para comprarte un Conseguir objeto Vale, quiero Tengo aquí Conocimiento del loco Tengo tres Tienes tres Vamos a comprarte Aunque sea una prenda Para 60.000 hijos de pota Que putos cabrones Tío Ahora yo no tengo nada Tengo cero Estoy de eco de rocío vacío Tres Vale, esto es lo que tengo No hay más No hay más Vale, dale opciones Y a la maletita Vale, tenemos Echo del loco Vale, escúchame Sí, sí, vale, vale Ya está Vámonos a Lucidez Tienes Es que no veo No veo tu lucidez Una, una, una Dos 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 tengo Dos de ojito, ¿no? Y conocimiento del loco Tres Tres Vale, pues vente para acá Mira Donde está la muñeca Vente para acá Sube la escalera Donde está la muñeca Vamos a subir la escalera Por ejemplo Para que tú sepas dónde es Eso es Subimos la escalera Y antes del viejo A tu izquierda Hay una puerta Y justamente Paso la puerta A la izquierda Eso es A la izquierda Me caigo No, pues Sube arriba Porque aquí hay una especie de Bueno Pone comprar con lucidez Me caigo Necesita ecos Dicen Ah, no tiene Ah, pero No tengo ecos Pero tú has cogido Sangre frenética Mira, dale Cuando esté aquí En comprar con lucidez Sube para arriba Por ahí, por ahí Por ahí Entra por ahí A la derecha Próxima puerta A la derecha A la derecha Sigue más Sigue más A la derecha Ahí hay una puerta Quédate ahí Darle opciones Tienes que buscar Una cosa que dice Se llama así Sangre fría frenética Por ejemplo Esto Rocío de sangre Sigue para arriba Sigue, sigue Esta 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 Darle al botón Darle a X Usar varios Y selecciono los cuatro Eh, cuatro Enxúfalo Dale que sí Vuelve otra vez A entrar al mismo sitio Y busca otra que tiene Que tienen más Y lo mismo X Y la selecciona Y la gasta Que se haga Echo de sangre Ya no tienen más Vale A ver Ok Eh Darle a comprar con lucidez Tienes tres lucidez A ver Campana Costel Darle hacia Hacia No puedes comprar nada Tío Hacia Belén Votar Y va para abajo Sería No es lo que sea De gascoin Que está abajo Pero es que Estoy pensando Estoy pensando De gascoin Gasta un ocito Por lo tanto No puedes Porque como lo gaste No puede contigo Pantalones de gascoin Si matamos a la bestia Te dan un montón De lucidez Y lo puedes comprar Lo puedes Ah, vale Porque tenemos Venga Vamos por la bestia Ahí con sus huevos Yo ya he comprado Lo que tienes que comprar Ay, es harta de maquina Venga Vámonos Ahí, aquí Pógete el bus ¿A dónde vamos? Al viejo Jarman Te recomiendo Te recomiendo que lo uses Es decir Yo te recomiendo Que lo uses La calavera Tienes que frenar En la puerta Y mirar a la izquierda La calavera Lo que está diciendo Yance La calavera Y el conocimiento Del loco Si tú lo usas Tú lo conviertes En lucidez Entonces ¿Qué ocurre? Si tienes 3 Más 1 Se te suman 4 ¿Qué pasa? Que tienes 4 veces Para invocarme Si nos matan Porque cada vez que me invocan ¿Por qué no lo han cambiado? Porque yo lo quería Yo quería que tú lo gastaras En algo de gascoin Pero me he dado cuenta Que si lo hace Pierde Perdemos La lucidez Entonces no necesariamente Entonces vamos a ir a matarla Esta vez Mantén la distancia En segunda fase Ten cuidado Y yo también Tengo que tener cuidado Porque a mí me mete una garba allá Y me revienta Entonces Cuidado tengo Pero hasta que Ella me matará Ya está Lo ha pasado Hasta que la prenda Tú siempre Va hombre Viaco ¿Qué pasa? Venga 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 A señor Cristo Por aquí Yo ya he tocado El campaneo Y yo también Mientras que te busca la película No me gusta nada El pantalón blanco De la película Como el negro Tío ¿Cómo que no tengo? Está mi colega preocupado ¿Cómo que no tengo yo el? Voy a tener que ir por ahí Ya está Ya voy Ahí viene Ahí viene ¿Quién es tu mil de personas? ¿Con quién juegas? ¿Conmigo no? Hombre Estoy jugando con mis socios Viaco Nosotros hacemos contenido juntos en YouTube Y contigo jugué el otro día Bueno no El otro día Pero esto es para YouTube Este es mi socio Con este empecé yo el proyecto De creación de contenido 35 años de amistad 35 años de amistad Este es mi hermano Este es mi hermano Este es mi sangre Dice conmigo No Pero si Que el otro día Con vosotros Mamones Tuve que hacer El episodio De nuevo Porque se escuchan Doble las voces Mamones Échate ahí Máquina Para abajo Ahí con el casquillo Ahí viene pegando ¿Yo? Aquí Ahí Abro ¿Cómo te lo que hago? Abro Ahí tranquilito Aquí un puño a perra ahora Pasamos de esta puerta Y ahí tiene un maromo Ya va Te lo dejo para ti Antorcita Que este le da justo la luz Ahí Este ¿Dónde está? Máquina Ahí más papayllo Más papayllo Vete para la primera Mira ahí lo tiene En la puerta hay un perro Cuidadito Vamos para la derecha Aquí Vale Ahora para hacerlo tú solo Encárgate tú De la periquita Tú sabes Con tranquilidad Que yo me había encargado Del perro ¿Vale? Y así Vamos haciendo Los dos pasitos No voy como mi colega La reventa Por todas Ahí Está ya mi primo Pues vamos Vale A ver que voy a equiparme Voy a equiparme Desde aquí Para tener el micrófono De la boca Pues está ¿Dónde estaba? Cóctel de sangre Acre Y voy a ponerme aquí Bueno Tengo el molotov También me sirve Papel Igneo Esto lo quito Papelillo Me quedan dos Dos papelillos No te preocupes Yo tengo aquí un montón De cócteles Le podemos tirar Cócteles a tope Mientras que tú lo distraes Yo le puedo meter Fuego a tope El fuego Fuego a tope Fuego a tope De eso estoy pensando En tirárselo Aquí habrá una ¿No? No, ya, ya Me gusta todo limpio ya Eso déjalo Aquí hay una Ahí Aquí hay una Bueno, mátala Pero no creo que tenga nada Revientala Yo te espero aquí Me ha dado eco de rocío Bueno, bueno está ¿Dónde está mi colega? Vamos a ver Ahí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Mata, mata Tú extermina Tú vienes aquí Barra ahí Ahí tiene otra Esta salió de por ahí Esta viene buscando a ti Vale Eh Nito ¿Eh? Sería lo suyo Que tú entraras dentro Y te pegara a la parte derecha Vamos a intentar que la periquita Entre y se pegue a la pared del fondo De la mano derecha Le voy a tirar Un cóctel de sangre acre A esta tía se le hace El parry Bueno, se llama de otra forma Se le hace el parry Si lo pillas de culo Oliendo la sangre Tú le metes un ataque cargado La tumba y R1 Y le quitas un montón ¿Vale? Así que venga Entra Me pongo el papel ya, ¿no? El papel nada más que entre Cuando vayas para allá Y estés cerquilla Ya vamos los dos Mira A la derecha, ¿no? Sí Me pongo, ¿no? Aquí Vamos a traernos las vacas A ver si viene ¿Dónde está la pedazo de vacas? Detrás tuya Mira, mira, mira Ataque cargado Mira la puta que parió Espera, espera Vamos a intentar tirarle Espera, espera Yo me voy Para atrás Yo le he metido yema Yo le he metido yema Ay, yo la he matado Vamos a intentar otra vez Mira, mira, mira Vamos, chupita Vamos allá Vámonos Cuidadito Cuidadito que excesino A los asas Meto en la puta cara Viene, viene, viene Está asesinado ella Está asesinado Vamos a tirar un regalito Toma, tonta 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 ¿Qué hago que te pasa a ti Más Tonta ¿Qué Te mosquee, tonta? No te mosquee No te mosquees No te veo hecha ¡Élroprio! No te mosquee Tonta ¡Tonta! ¡Vuerta a mi colegio! ¡Vuerta a mi colegio! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Estás sin a, eh! ¡Venga, tonta! ¡Dónde te mojé! Digo Mira cómo te mojé ahora tú Estás quieta las pedazos ¡Dónde te mojé, tonta! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La izquierda, eh! Tú coges la izquierda que si no se mosquera, tonta! ¡Mira cómo ha atraído! ¡Uy! ¡Cuidado que está muy bochado! ¡Está muy bochado! ¡Está muy bochado! ¡Está muy bochado ya, eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma, cohetes, Palshala! ¡Toma, payazas! ¡Esto por cuidado ganan venena! ¡El antídoto lo tengo! Tienes que tener equipado, ¿vale? Que si yo, perdona. No, 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 está bien. ¡Ay, que me coge! ¡Que me coge! Mi tocapsi la tenemos, ¿eh? Esta... Ahora es muy rápida, ¿eh? No te acerques a ella, ¿eh? Intenta por detrás siempre, ¿eh? Si no te... Espérate que se le quite el veneno. Espérate, espérate. Espérate que está vivo que ahí. Ya está ella... Está enfadada. ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame, se le da un toque y te larga! ¡Uno te va! ¡Uno te va! Que te pilla, ¿eh? Vamos a ponerle la espalda. Mira, mira, mira. Aguántala. No tengas bulla. Otra vez estás sin la... Ahora no te acercas ella. Úlgale, úlgale, úlgale. Esto, le oímos. Búscale la espalda mientras que está pendiente a mí. Esto, claro. ¿No te mosquen? ¿No te mosquen? ¿No te mosquen? ¿Dónde está, digo? Pues creo que tiene ella. Estamos haciendo muy bien, cabeza. Aguanta. 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 No te mosquen, tonta. Es el culo y yo. No te cuela el culo. Estamos que ahí ya. Ella está muy fatal. No te mosquen. No veo los leñazos que veo. Y casi la tenemos. Ha envenenado la puta. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Historia del jeque. Ole, mi jeque. Ey, cuéla ahí. Cabrón la madre que nos parió. Hombre, entramos. Uy, tibiaso de combate. Uh, uh, uh. ¿Qué ha pasado aquí? El matavieja. El matavieja. ¿Qué haces tú? Vive al canal. Uh, uh, uh. Maravilloso. Ay, ay, ay. ¿Dónde está esta? El matavieja. El matavieja. Vale, escúchame. Toma, lo que me ha quitado antes. Pop, 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 pop. Vale, me voy al sueño del cazador y tú me compartes la pantalla. Ahora tenemos que pasar a otro forma, ¿vale? Bien. Amigo jeque. Nito, tú eres consciente. Gran jeque. Tú eres consciente de que lo hemos matado. Vamos a la segunda. Claro, si le damos. Siempre damos una oportunidad. Venga, te voy a compartir. Ese viso, ese viso, ese viso era muy complicada. Buah, chan, nena. La bestia, la tope. Le damos a la segunda, los dos ahí. Grupo Ferrati. Sí, sí, el puño ahí ejecutó mi compadre y yo leñazos por todos lados. Vamos a ver. Guau. Estamos haciendo el grupito. Y tú cómo llevas... Venga, acóplate el grupo, ¿vale? Ya está, ya está, ya está. Apagarle los cascos a la película. Ahí está. Y... Directito. Venga. Vale, vamos al tema. Ahí estoy. Vale, ahora que pasa. ¿Dónde me queda? Vale, media hora. Ok. Venga. Venga. Ahí detrás... Venga, entiendo esto. Sí, eso siempre. Ahí detrás tiene antídoto. Cógelo. Ahí está tú. Vámonos. Vamos, me faltaba silla. Sí, tenemos que ir. Te ha dado lucidez tres. Vale, tenemos que ir. Ahora mismo al distrito de la catedral. Y en el distrito de la catedral me vas a intentar invocar otra vez. Ahora mismo la campana la tienes en cruz. Bueno, ahí no hay nada. Ya te lo digo yo, te lo adelanto. Vámonos. Y nos vamos a hacer el distrito de la catedral, que no sé yo si me podrá invitar con la vicaria media. Esta tía, la vicaria Amelia, es como... Pues... Ah, calla. Por ti te me ha dado un leñazo. Pero al distrito de la catedral, visita mío, no te vayas por ahí. Vete a la lámpara, entra en el sueño del cazado y vamos a ver si puedes mejorar... No lo creo. Todavía no puedes. Nos vamos a ir al banco de trabajo, a ver si puedes mejorar algo y allí pues ya vemos cómo va la película. No, se me ha quitado hasta el sueño. La hía de puta, la hía de puta de verbir hasta el sueño se me ha quitado. Y mi jeque, bueno ahí. El jeque hoy ya está ahogando, para que yo estaba trabajando y no he podido verlo. Vete para arriba, pon las colinas para arriba. Hoy estaba ahogando, ha empezado el Assassin's Creed Odyssey. El juego más largo de la historia. No es capaz de pasarse el Masipulami y se pone un galio, puta. No, veje que ahí este, fortalece arma, venga. Venga. Yo tengo esta. Vamos a ver, la cuchilla dentada no, la lanza dentada, a ver. A ver cómo va eso. Lanza dentada. No, porque si yo tengo la cuchilla, que es la que estoy trabajando. Tú quieres mejorar la cuchilla o en la lanza, la lanza me gusta a mí más. Tiene más rango, a la hora de, cuando hace así, tiene más rango. Podemos, todavía estamos a tiempo de mejorar una u otra. Yo. Me damos mejor a la lanza. Tengo la lanza, la lanza es más perita. La lanza, hay un bloque de piedra. 240. 240, sí. Y otra más, otra más. Ponlo en nivel. Quiere usar 260, claro. Nivel, otra más, otra más, otra más. Y quiere usar 300, si hay eco ahí, se va. Ya no pueden más, pues también darle a Asha. De momento, el Asha. Más piedra de sangre. Vale, el Asha. Trangmentos gemelos, el fortalecer, el Asha. Sube el Asha también. Y lanza, lanza fucil. Eso que es, eso no, nada, eso no sirve. Nada, el mecazo a mí, el mecazo a tu colegio. Vale, ya está, perfecto. Ya está. Ahora yo me tendré que equipar. Sí, ahora te vas ahí. La lanza. No, no, la lanza fucil la dejas tranquila. Esa, Truni. No. Darle al fortalecimiento de gema sangrienta, ve lo que tiene. Darle a la lanza dentada, a la de abajo, que te la tienes que equipar, que no la tienes que equipar. Darla ahí. Vale, tú no ves esa gema, ves que te pone al lado más 14, ve bajando, a ver si tienes alguna que tenga más de más 14. Esa. Darle a la aquí. Darle a la aquí. Arriba, no, a la que te pone muy bien. Esta tiene, esta tiene más 15. Vale, pues, a la de más 15. Esta tiene más 15, un ataque físico, un 1, 4, más. Sí, son las mismas. Esta más 14. Ahí. Esta más 14. Esta tiene más 15. La que más te interesa. Y 2,1. Esta es Sula. Esta tiene 2,7. Tiene ataque cargado, 0,4 y el físico, 2,1. Pues, esta es la suya. Pues, métete. Y ahora darle con el cursor a la derecha, que vamos a meterle otra gema más. Mira, tienes una de más 16. Pues, esta tiene de más 16. Pues, esta tiene más 17. Esta. Esta es la suya. Bueno, ahora vas a ver cómo mete eso ahora. Cuando tú le metas un leñazo a un nota, equipálela. Ahora, el asa, prueba el asa. A ver si puede equipar la gema también. Tienes para equiparle una. Bueno, pues, tira para abajo, es decir, hay una más grande. 14, 13. Ahí. Salte de ahí. Vale. Y ahora, pulsa, pulsa opciones, salte de ahí. Círculo otra vez. Y exactamente ahí. Y aquí, cámbiala. Me pongo mi... Y ahora, salte fuera y hazte el combo que yo te tengo enseñado. El R1. Ya verás tú cómo el leñazo es más perito. Ya verás tú. Tienes mucho más rango. Pues, perdona, Soso. Perdona, ya. Está hasta en media. Ahora, date quieto y dale hacia adelante y al R2. Mira lo que hace. No, claro. Pero con el negocio... Ahí está tú. Abierta. Ahí tiene uno y ahora hacia adelante y leñazo. Puede ser. No le vaya a dar al abuelo que desaparece. Que desaparece. No, el abuelo desaparece. Y en teoría... Dice, ¿qué tal máquina? 530 horas llevo. Digo, una polla. Empezó a tratar de cómo vaya a 50 horas. Llevará, llevará 5 horas y media. Eso me cuadra a 530 horas por Heliopus. Pues, ahora... ¿Algo más que hacer aquí o qué? Sí, claro. Vete para abajo, para la pila de abajo. Y compra papel ignio, compra viales... Y bala de mercurio. Vale. Mira, tenía incluso el coste de sangre aquí lo que yo le estaba tirando. Puedes comprar un... ¿Puedes comprar un coste? ¿Puedes comprar 5 para tener 10? Sí, que es lo máximo. Más o menos. Si te pone uno tonto, pues le metes un leñazo y hombre... El mismo no lo mata, pero lo cabrea. Lo cabrea. Eh... ¿Papel ignio también? Eh... Esa no. No hay aquí, ¿no? No. Papel ignio no hay porque tenemos que buscar encontrarlo y yo sé dónde está. Está ahora donde vamos ahora. ¿Y viales de sangre compro? Pues yo tú gastaba... Ahora mismo gastaba... Bueno, espérate, vete para la muñeca. A ver si podemos subirle un nivel jugador. Que no me acuerdo yo de eso. Muñeca. ¿A la que le he pegado el zarpazo? A esta, esta. No la pegue. Está arriba de la película. Bienvenido a casa, querido cazador. Hola, sesona. Adiós, ya ha rocido lo que haces. Canalizar eco de sangre. Eso es. Maravilloso. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame atacarme. Ahora, cierra los ojos. Bueno, pregunto yo. Pero no te olvides mucho. Mira, puede subir. Mira, puede subir. ¿Puede subir tanto? Puede subir el volumen, tío. Guau. Fuerza. 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 Vitalidad. Mira, metete la habilidad. ¿Eso se le sube la habilidad? Uno de habilidad. O dos de habilidad. ¿El azul? No, vida. Vida todo, no. Vida todo. Por lo menos dos leñazos, ¿no? la habilidad es para hacer es para tú tener para hacer mejor el paro habilidad la habilidad la fuerza y el aguante es más importante ahora mismo que la vida porque tú necesitas tener mucho contra más pero a mí la habilidad y fuerza también y aguante aguante también también fue después y me quedamos a mí me quedamos a mí en todo viveza de sangre viveza de sangre que esto es para la escopeta para la pistola y para armas que tiene que necesitar viveza de sangre yo por ejemplo quiero subir el arcano para utilizar una cosa que tengo que no puedo usar ya está bien está perfecto la ha metido vida la ha metido el aguante lleva poco para mi gusto yo le quitaba uno de fuerza y le metía 4 al aguante país más o menos de fuerza lleva 16 meten mucho y habilidad 13 no está mal se puede mejorar pero no está mal pues ahora luego le mete movilidad luego le metemos estos pocos los ecos de sangre ahora mismo lo que te interesa a ti es subimos habilidad vale con esto con mil eco o comprate viales qué malos en viales vamos a gastar venga que me deje sus zonas viales todos los que tú me puedo dar todo lo que yo pueda comprar y porque no compro cuando te matan el automáticamente se rellena digamos que tú si llevan más de 20 se almacenan en la cajita que hay ahí dentro un baúl muy grande vale vámonos ahora a la pila y nos vamos a ir a la actriz atrás atrás la lápida a la lápida justamente detrás tuya la primera lápida que tiene esa es distrito de la catedral vamos vamos a seguir la insignia que te hace falta para comprar papeles ignio y es una zona delicada bueno vamos a tante a un venga de aquí a poco como tantea el lunes que viene no estoy yo mañana miércoles si estoy y el mañana miércoles mañana es martes eso mañana martes también estoy aquí ya no estoy hasta después tengo jueves y viernes ya que ya el jueves el jueves no podría bueno podría tarde a la 11 y el viernes vale ahora intenta convocarme a ver si puedes aquí sí creo no no ahora vamos a tener que hacer una zona a ver puedes convocarme ahí aquí sé que no no donde tiros para adelante para el medio no no 20 para que subete 20 para 20 para acá mi colega en su casa yo aquí 20 para acá 20 para acá 20 para acá vamos a ver vamos a seguir de frente tal como está de frente de frente y hacia tu izquierda hay una puertecita a que sea abierto esta de ahí ahí está tú entra por ahí 20 para acá y ahora montate en el ascenso pero le doy la palanca esa no hace falta cuando suba arriba no te vaya a mover sin escucharme antes que estoy nada más que pase ese arco hay un hijo puta en silla de ruedas que te va a disparar lo que tienes que hacer es rodearlo por la derecha y meterle con todo lo que haya hasta que lo mate corre círculo corre hacia la derecha hay por detrás hay ponte por detrás lo marca y lo abre hay un cofre a mano derecha tuya a este de la silla de ruedas comunión esto es una runa y esta runa la vamos a coger más adelante hay un sitio que nos tenemos que enfrentar a dos brujas pero espera para que no vaya a seguir para atrás mira nada más que vayas corriendo para allá te va a salir un nota hay un tirador arriba disparando como un loco y tú lo que tiene que hacer salir por patas y matar que te va a venir de frente y de luego hay una puerta en frente de las carreras pero no vaya a entrar porque hay ahí un montón de gente y como entre tú ahí con dos huevos te funciona tienes que sacarlo una u otra entonces adelante corriendo sigue sigue metela ahí muy bien muy bien muy bien y ahora pégate a la puerta sin entrar pégate las piedras pégate las piedras pégate las piedras ahí no lo tiene equipado pero lo vamos a equipar las lociones en el hueco en la espérate equípalo con bolillos no tengo bolillos no tengo bolillos píldora de sangre esto es para vale escúchame la cajita de música quítala de ahí que ya nos va a hacer falta bueno ahora no da lo que venga da lo que venga tú espérala yo no vea ya que venga que te vea que te vea que te vea el muchacho que te vea mira el toque mira no te vayas a meter para adentro eh tú da lo que salga y ve que no sale le da una caricia darle así una caricia ahí lo tiene me cago en tu puta madre vale ahora vas a coger camino y a ver como vas a coger el cóster molotó te vas a poner en la puerta el coche es monótono ah papi búscalo y ahora te ponen la puerta otra vez le he dado donde no era me he puesto nervioso el otro no lo tiene equipado aquí palo muy bien mira puedes si quieres tirarle también una jarra de aceite y lo asisarra vivo ponte de forma que lo puedas marcar pero no entres dentro hay desde ahí tranquilo 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 que vas a quemar los dos ahí va ve uno y tíralo otro este está muerto y ahora aquel de allí el tirador lo tienes a tu izquierda escondido eso es uno y otro o si quieres lo espera le mete un leyazo vale y ahora sales corriendo hacia la tumba de enfrente y rodeas al tirador que lo tiene a tu izquierda y le mete uno ah ahí lo tienes mira que tengo otro aquí tiene un tirador hay otro más ah míralo míralo que malillo es bueno pues acércate y le tira a ver si ahora sí me hubiera quitado toda la vida tíralo tu puta madre corre corre vale ahora métete para adentro y te enfrentas al nota ese y ya lo matas lo revientas pero no le vayas a tirar cofre me he metido un viadito perfecto perfecto muy bien ahora mira mira esto y intenta marcar ahí métete toma y toma y te de goma cógete enfrente del cofre que hay y en la calle voy a ver por todo venga tesoro correcto tesoro yo como ha dicho mi tesoro el tesoro que quería que me lo había dicho a mi escúchame nito ahí en lo alto de la escalera encima de la escalera eh ahí nada más que suba mira para arriba estás escrito ahí al final es un círculo bueno pues en la otra en el otro extremo del círculo tiene un tirador en silla de ruedas y al lado tiene un nota que te va a pegar con un arma yo tu iba corriendo al de la silla de ruedas lo ve allí pasa de ese tío ese empieza a disparar y yo prefiero bueno o le mata desde ahí buena buena y ahora al otro lo rodea de frente no le ataca que te mata es que no escucho nada no está ah vale allí lo marca y lo hace bien perfecto ahora hace vamos a subir otra zona en la zona de arriba tienes que tener mucho cuidado ahí fuera tienes que tener mucho cuidado espérate ahí tranquilo hay un gordo enorme y un tirador vete le mete al tirador sin caerte y te vienes para atrás que le vamos a zumpar y al gordo vete le corre ya no ya no necesito cuando tengo oportunidad no 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 que tire ahí está hay un tirador no 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 que le duela que le pique que le pique y él te sigue y te metes dentro de la catedral esa de la zona esa y ahí lo revienta el viejo te da para lo último que este viejo vaya bueno también era tu idea las mata entra para adentro y marcalo marcalo a ver si te sigue espera espera marcalo acuérdate cuando levanta el brazo dispara me he equivocado me he equivocado de botón me he equivocado de botón apúrate y recoge espéralo no 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 eso eso, recupera para atrás apúrate tranquilamente si corre no ahí espera hijo de p***** quítate quítate me ha pasado me ha matado me ha matado hay que hacer el mismo camino no me voy y el próximo día o diputada gorda acostumbra al otro acostumbra el otro arma a éste este es más lento este arma ahora sube tío porque se sube tanto tío mira el micro lo tengo aquí tengo que sube tanto a mí no me llega ni al amarillo ahora mismo el micrófono ya yo ahora mismo en mi directo me puso flojito ahora tengo una cosa yo te voy por un depósito de en la zona que tú me tiene ahora mismo ahí aquí arriba si le das a más arriba del todo pone capturo captura de audio de aplicaciones y entre paréntesis pone beta pincho ahí que no te estaba escuchando si le das a más voy a cortar en el directo señores chao hasta mañana goodbye goodbye wow vale donde tú me tienes a mí ahora mismo en pantalla le vas a dar a más y arriba del todo te pone captura de audio de aplicaciones beta si no te lo pones va a tener que actualizar y está actualizado hostia puta vamos a ver y ahí pulsas el ninja que me tenga pulsas el ninja y vas a controlar mi volumen de ahí es que no me entero donde dice yo mira te mando una foto por el guapo y así lo ve en la fuente dice tú en más donde está la fuente en más vale ahora que has visto ¿no? pues pulsa ahí y te va a dar la opción de elegir donde tú tienes el ninja y ahora en el Chrome te vas al ninja pulsa botón derecho y le das vale aquí voy a poner vale vale me quita el volumen de donde me tiene ventana coincidir ventana el ninja después ya tengo el ninja si no lo ves maximiza la ventana vale y ya lo verás y eso se queda marcado ahí en el break 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 y ahora tú ya manipulas mi audio independientemente le das menos volumen o más volumen el audio del escritorio si lo tienes activo lo tienes que desactivar porque si no no, está desactivado está desactivado o en la vía por donde yo te entraba el audio por donde yo te entraba lo desactiva o me deshabilitas de ese sitio para que yo salga me estoy buscando ¿qué haces, títo? ¿qué haces, pegando tiro? hay que hacer bueno tú te puedes ¿qué te pasa? ¿qué le es? cuando te veo y pegado por el break por el break por el break ¿no? a ver vale por el brave vale ya está porque cada vez veo menos a ver si llegan ya las gafas tío me cago en la puta ¿por qué una gafas nueva o qué? fó claro ya está pues ahora me deberías de manipular por ahí en teoría bueno esto es para tu directo luego el volumen de mi micro te entra aquí por el pc entonces yo creo que por el ninja me deberías de manipular ¿y cómo me manipulas por el ninja? esto es para que yo salga en tu directo con tus con tus parámetros aquí en la zona del en la zona esta del del lo diré la zona de aquí del 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 obs ninja deberías de poder manipular mi audio yo te puedo hasta silenciar pero tú lo vayas a ver ahora sí ya está ahora no sé yo yo tu audio yo lo muevo de ahí y lo controlo si yo te muevo aquí lo que pasa es que lo que no he probado es si tú me sales a mí más flot más fuerte bueno lo toquetea y me bueno ha estado guapo yo voy a hacer aquí un ratillo más porque tengo ganas voy a darle un poco pero ahora aceptar ahora no me sale aquí el mezclador capturadora vale tiene que salir los renombrar aquí ponemos odio yo pongo yo tengo como ninja ahí todo habla hola 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 no hola 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 cada vez que pongo esto sería parda en mi dirección y ahora mismo con tu audio aquí si hola no hace nada en el directo tuyo sí a mí me desconfigura en ahora se venía arriba me desconfigura el micro se me lo desconfigura el niño pero va de volumen ahora me escucha bien no es que no me hace nada el audio esta vez a mí no hace nada puede hacer una cosa puede hacer una cosa tu directo me sale a mí aquí flojo vale subele un poco el volumen al audio de la capturadora y le bajas a mi micrófono o le baja al volumen en general a veces y te bajas tu un punto de volumen en los cascos y así lo hace tu micrófono habla ahora hola 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 bien ese puede ser también a lo mejor lo tienes muerto Ahí está la clave Así puedo yo tener mi micro Ya puedes subir Sube el micro Hola, ya está, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola Cabeza, cabeza Que son las dos y media, cabezón Vale, vale, no, no Ahí está bien Y lo que más hace falta es Si tu audio que entra Que entra por ahí Pues le das a grabar Mi audio Es donde tú me has puesto Ninja, OZ O lo que sea, Oshato, lo que sea Ahí le sube hasta que yo llegue a la mitad de lo amarillo Que hacia lo rojo Y ya está No, que tú sales por Por aquí Bueno, pues copia tus parámetros Y lo copia a mi fuente Y ya está, y se copia todo, el volumen Y demás Tu fuente viene dada por el Por el point meter Ah, bueno, entonces ya Bueno Bueno, ahora vamos a seguir dándole un poquito mi rollo Supongo esta A lo mejor aquí Pues listo Bueno, nos vemos, tío Muy bien, tío Pues nada Nos vemos ¿Cuándo el próximo día? ¿Mañana hacemos algo? Pues no puedes Mañana Es posible Es posible Te llamamos por... Vale Sí, porque yo ya Mediodía 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 Sí, a la 1 y 20 Voy a la peluquería con mi niño Hoy he visto ¿Cuál? Oh, que no veas tú Esto pinta... Tiene que estar muy guapa A ver, a ver Ya la veré yo Ya la veré yo Ultra HD Lo veo como se escuchaba Tío Wow Ya la veré yo Ya la veré yo Has cambiado el micro Porque se te escucha ahora Ah, porque habrás puesto el micro Ah, no Lo he puesto para allá Lo he puesto para allá Ahora sí, coño Que ya la veré yo Ya la veré yo Hasta mañana Bueno, tío Venga, hasta mañana Pichilla mía Hasta mañana Adiós, guapetón Adiós Bueno, pues... Nada, ya estaríamos Vamos a seguir ahora Opciones de grupo Vale Ahí está Vale Pues vamos a seguir Con nuestra partida Vamos a... A ver Aquí Vamos a cargar esto Bien Ahí lo tengo Voy a renombrar esto OBS Aquí Aquí está Ah, porque no le daba... Esto...